¿Y quién no se va a sentir chévere? ¿Y quién no se va a sentir así? Imagínate con una buena sonrisa para este diciembre y que más disfrutar de toda la feria estrenando sonrisa porque en 23 clínicas odontológicas especializadas estamos entregándoles en este día lo mejor de la ortodoncia, planes desde 20 mil pesitos mensuales con el 50% de descuento blanqueamiento por solo 90 mil pesos prótesis totales de 160 mil pesos esto es lo que hoy traemos para ti con deslumbrantes promociones en Denti Test, clínicas odontológicas especializadas ya saben lo dejes que por esta oportunidad hoy sábado lo estamos atendiendo consulta totalmente gratuita y puede iniciar de una vez su plan de ortodoncia con el 50% de descuento también vamos a estar obsequiando los 100 fiestas esto, la nombre de Citófono Radio Magazine de los Domingos en la 1500 AM, la voz de la red y hoy desde aquí, desde Denti Test clínicas odontológicas especializadas en todos los sentidos en la atención, en la última etnología para darle a usted una efectiva atención aquí, en las clínicas odontológicas Denti Test que hoy abre sus puertas sábado, cerquita de su casa desde la Comuna 7 habitantes de Alfonso López vengan, aprovechen de una vez todos los gangazos que tenemos hoy el consultorio está botado por la ventana sí señor, el Denti Test porque queremos que usted sonría mejor sonría más cómodo y haga realidad ese sueño para que comience 2013 apuntándose una excelente sonrisa necesitarás una martina y también un padrino la que voy a sacar de acá y los sonillos toda verdad tiene que ser la mejor y tú me vas a parar a tener que agacharte en el balcón la voz de ella tiene que ser la mejor pasará